hola youtubers bienvenidos al canal tromer dream render hoy voy a seguir dando su nuevo tutorial de daz estudio vamos a completar el anterior con el tema de la cámara vamos a ver cómo animar la cámara en el timeline bien aquí tenemos el timeline hemos creado 320 fotogramas a 30 fotogramas por segundo es un ciclo de paseo tenemos aquí a genesis 3 female la chica cargada como ya veis y en animate 2 si le damos al play veis que carga una serie de animación de ciclos de paseo unos 3 4 5 6 7 8 ciclos que se van repitiendo y aquí está el play head si le doy aquí al play veremos como hay perdón vamos a deseleccionar nvidia iray porque si no le cuesta mucho de calcular vamos a dejarlo en texto texturas y de así y ahora si le damos al play la chica camina pero se sale del campo de visión tenemos en perspectiva y no tenemos creada ninguna cámara bien queremos crear una cámara y que la siga o hacer que haga un traveling no que sí que la siga al mismo tiempo que ella que es decir que camine con ella bien pues nada nos vamos aquí creamos la cámara aquí mismo create new camera copy active view y vamos a llamar cámara 1 traveling except vale seleccionamos nuestra cámara muy bien ya tenemos seleccionada vamos ahora a salir de aquí vamos a la top view y en top view si os fijáis aquí tenemos nuestra cámara y aquí tenemos a la chica con el punto bien si os fijáis aquí en el timeline si voy desplazando el cursor veis como la chica avanza y la cámara se queda pues llevamos aquí el cursor hasta el final veis que la chica se queda aquí y ahora que os pillamos aquí veis aquí una serie de puntos si le pillamos aquí este triángulo y tiramos hacia acá siguiendo la línea hasta que tengamos a la chica nuevamente en el punto que queremos y ya hemos creado ahí una animación de la cámara pero vamos a ver qué tal lo hace fijaos qué no lo hace bien del todo porque no empieza de golpe sino que va con suavidad es que aquí la chica empieza de golpe pero la cámara se queda un poco atrás bueno pues estos primeros fotogramas aquí ya la siguen por lo menos hasta aquí tenemos que rectificar un poco en el fotograma 20 por ejemplo rectificamos un poco o en el 20 no en el 30 arrastramos un poco hasta ahí y ahora sí que ya más o menos la va siguiendo la va siguiendo aquí se sale un poco del campo de visión pues lo volvemos a poner en su sitio y aquí ya vemos que hay un trozo que es este es este trozo de aquí volvemos a poner en su sitio bien vámonos a cámara a ver qué tal lo hace se nos ha olvidado un pequeño detalle que es que se mueve hacia arriba y esto no lo queremos así que lo vamos a bajar aquí utilizando los parámetros y translate y la ponemos a esta altura de todas maneras para no complicarnos lo que podemos hacer es ir copiando el parámetro este copi y aquí le damos para el siguiente fotograma y le ponemos control V y eso lo hacemos en todos los fotogramas y así nos copia exactamente en la misma posición que el primero de tal manera que aquí ya seguro que ya no hay ahora sí que ya la cámara lo hace perfecto lo veis le damos a play la cámara sigue la chica perfectamente y hemos hecho un traveling con la cámara hasta ahí bien y ahí se vuelve a repetir bueno bien esto en cuanto al traveling pero vamos a suponer que queremos hacer una cámara fija y que la vaya siguiendo desde lejos hasta que pase por delante bien vamos a suponerlo entonces nos iríamos a timeline nos vamos a la mitad de la animación que es el fotograma 180 seleccionamos nuestra genesis 3 female y le damos aquí bien ya la tenemos centrada vamos a colocar nuestra cámara aquí así vamos a acercarla vamos a acercarla un poco más y vamos a hacer un contrapicado es como si la cámara mirara desde abajo hacia arriba esto resalta importancia del personaje bien veis que estoy usando la vista perspectiva ¿no? bien una vez que la tengo situada creamos nuestra cámara copy active view para que nos la haga en esta misma situación y a este le vamos a llamar cámara fija cámara fija seguimiento bien, ya la tenemos creada creamos un fotograma aquí creamos un fotograma aquí nos vamos a cámara fija seguimiento vamos a darle hacia atrás la chica desaparece nos vamos a perspective view no, perdón top view y en top view vemos que la chica está aquí bien, ahora lo que tenemos que hacer es girar nuestra cámara hacia allá nos vamos a parameters y en irrotate giramos nuestra cámara de tal manera que pero recordad que está en contrapicado aquí tendríamos que hacer que la cámara rotase hacia abajo porque si no la chica no se ve bueno, pues esto lo hacemos con X rotate de tal manera que la dejamos así bien, vamos a ver que pasa ahora efectivamente la cámara la sigue la sigue pero se sale del campo bueno, aquí tenemos que hacer un pequeño reajuste más o menos por aquí en el fotograma 90 en irrotate rotamos un poco para acá y ahora ya sí que la tenemos más o menos donde queremos nuevamente se nos sale de campo nos vamos a top view y aquí en irrotate rotamos hasta que esté la línea azul sobre la chica ¿veis? nos vamos a cámara y en X rotate bajamos hasta que esté dentro de nuestro campo de enfoque bien vamos a darle aquí hacia atrás y si estamos conforme pues ya tenemos hecho un seguimiento de cámara con lo cual la cámara está fija no es un traveling la cámara la sigue con la vista digamos pero no se mueve simplemente rota bueno pues este sería el tutorial respecto a los keyframes y la cámara veis que he creado aquí 320 keyframes aproximadamente unos 10 segundos y pico a 30 fotogramas por segundo y en animate la chica lleva unos 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8 secuencias de ciclo de paseo que se repiten ¿vale? de tal manera que la cámara la sigue hasta ahí bueno pues hasta aquí el tutorial espero que os haya gustado gracias por ver el vídeo y os animo a que os suscribáis a suscribáis a mi canal y deis al like y dejéis comentarios si tenéis alguna duda o se me olvida alguna cosa me lo decís que yo no dudaré si hace falta completarlo con otro tutorial lo que haga falta nos vemos hasta la próxima